Finalmente, el grupo WALS Perú, junto con Odebrecht y parte del componente del consorcio CUNTUR, que están impulsando el proyecto, ya no gasífero únicamente, sino el proyecto de gas químico para el sur peruano, ha entregado a Cusco ayer en horas de la mañana el estudio completo del impacto ambiental. Ahora, tenemos listo ese estudio, queda el día lunes en manos del Ministerio de Energía y Minas en un acto público a las 11 de la mañana, y luego el Ministerio de Energía y Minas tendrá el tiempo suficiente para validar ese estudio. Habrán algunas observaciones que la tendrán que levantar, obviamente, los técnicos, y una vez validado, dará luz verde el Ministerio de Energía y Minas para que comience la construcción del gasoducto, el poliducto y todo el proyecto gasífero del sur, que incluye la planta térmica en Quillabamba, la planta de GLP en Cusco, la planta petroquímica en Hilo, la térmica en Hilo, etc. El proyecto gasífero recogerá el gas del lote 58 en un 100%, del lote 57 en un 46%, recoge el trillón del lote 88 destinado exclusivamente para la residencial vehicular e industrial, y también está en conversaciones el asunto del lote Fiscarral, que está en el límite de Cusco y Madre de Dios, que también sería incorporado al proyecto del sur. Si esto es así, señores, estamos ante el proyecto más importante por encima, inclusive de la interoceánica, que ha tenido el Macro Sur, y espero que el día lunes, al momento de entregar este expediente, este estudio completo, el Ministerio lo valide a la brevedad del caso, y podamos darle luz verde a uno de los propósitos más importantes que hemos abrazado en los últimos cinco años.